Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos los tres mosqueteros de Lourdes, como siempre. Y nada, pues ahora vamos a entrar a un hotel, que bueno, también por lo que parece que también fue un pequeño restaurante y tal. A ver, por lo que hemos visto por fuera, a ver que... saber si no nos decepciona y tal, pero bueno, tiene buena pinta. ¿Verdad que sí? Se ve un poco destrozado, pero bueno... Ven a ver, chiquillo. Vaya, eso... Esa información es... No, no pasa nada. Aquí la gente está visto de todo ya. Ya, a ver. Están curados de espanto. Están siempre sacándose el culo. Están curados de espanto. No, no me rasgo el culo, me saco la blaga. Bueno, te saca la blaga del culo. Bueno, pues nada, vamos al lío. Bueno, pues nada, a ver si... bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara este abandono y... A la vuelta, hacemos otro vídeo, otro intro para despedirnos y tal, a ver si... como siempre. Bueno, pues nada, chicos, que os lo paséis bien. Lo has comentado tú, eh, como esté mal, ya verás la carpeta, prepárate, que van cromos. Ya ves, cromos de los que se pegaban con pegamento... Cromo de estoy fumado, estoy... Sí, los que se pegaban con pegamento... Eso, Leonardo DiCaprio. Eso, Leonardo DiCaprio. Y medio. Pues bueno, no nos enrollemos más y espero... bueno, esperamos que lo disfrutéis y nos vemos en un ratito. Hasta luego. Una chimenea destrozada. Aquí las mesas. Son de las antiguas, eh. Este OTE tiene bastante tiempo. La barra. Fran, saluda. Hola. Hola a todos. Mira, para... para el vino, ¿no? La cerveza. ¿Qué? Esto que es para el vino, para la cerveza. Espera, espera. Espera, bueno. Bueno, aquí está dentro la barra, que está vacío. Es que, claro, llevas tú muchísimo tiempo cerrado. ¿Qué dice? ¿Toma? Esto. Es como un... Esto es del vino, ¿no? Para detrás tiene que estar el... Ah, pues sí. O es de postureo. No lo sé. No lo sé. Ahora miraremos para la otra parte, a ver si... Aquí ha venido gente hace poco a beberse cervezas, eh. Cervezas del día. Es de postureo, ¿eh? Ah, es de postureo. Ah, pues sí. Es de postureo. Palo rojo. Bueno, vamos. ¿O me o no? Mira. O caballo. Chorizo pamplona rojo. ¿Pamplona? ¿Qué me he equivocado? No, salchichas... ¿Pam de...? No, salchichón, joder, no se lee. Botifarra blanca negra, jamón, queso... ¿Tú cómo lo de...? ¿Tú cómo lo de...? El coque de la que se... Yo eso no lo veo. ¿A ti, yo? Yo... Mira el delantal ahí puesto. El delantal de... Pano, pano, pano. Ay, coño, si hay ahí un candado. Yo ahí estoy dando. No sé. Bueno, voy a ver nada. No, no, no. El delantal de... ¿No pongo mierda? No pongo mierda. Coño, que me mato. ¿Sabes? La parte es falsa, porque no hay nada. No sé qué es. Ay, susto, me hace mosquitos, maricón. Cabrón, qué susto me ha dado. Hijo de puta. Me parece que chula la chimenea. Con su... Con su sillón. Aquí para guardar todos los documentos. Que, lógicamente, está vacío. Es que esto es más viejo que el cagado. Qué molesto, pero es viejo. Colchones. Aquí han habido cupas. Ya me he quedado yo sola aquí. Se me han ido todos. Y no me muere nada. Quédame sola en los sitios que no conozco. Por aquí no hay nada. Ah, vale. Esto era el almacén. Bueno. Voy a ir con esta gente. A ver si los encuentro. Bueno. Es viejo, pero... No está mal. Para el tiempo que lleva aquí se abandona. La gente que ha entrado, mira, por lo menos que ha en detalle. En la mesa. Joder, qué calor. Vamos a ir para arriba. Está destrozado, ¿no? Sí. Ya ves. Pues, joder. Si está mejor apartado abajo. Ya se ve. Están todo lleno de colchones. Destrazado. Destrazadísimo. Es que la gente... De verdad. Se me trae la mano en los cojones. Se lo pasaría mejor ellos y nosotros. Aquí el váter tirado. Qué asco de gel. No, no. Está súper destrozado. No. No. Más de lo mismo. Más de lo mismo. Y más de lo mismo. Lo único que han dejado es el espejo. Esta es la que estamos entera. Mira cómo está. De mal. ¿Qué es lo que es? ¿Por qué? es que se llevan todo por ahí está la piscina mira que de aquí se verá mejor que de de abajo me voy a agachar porque pasa un coche y no quiero que me vea así que nos agacharemos que me verá igual pero bueno con nada sin nada más interesante hay mi hermana que me ha pillado hablando sola esto es lo que hay es que estoy grabando no lo voy a grabar así venimos es lo que digo de no no